¡Hola chicos! Hoy estamos aquí con mi papá, aquí en un mapa extraño. ¡Saluda papi! ¡Hola! Yo le hice esa skin... Ya empezamos mal. Ya empezamos mal con los muertos. Ya, puparé morir tanto. Ya, me voy. Es que, chicos, si no saben, mi papá tiene como un... ¡Una herida! Una herida en el dedo gordo. Y se peló casi. No, no, no se peló, no sé qué. Me corté, me corté. Se cortó. Ya, ahí estamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hace checkpoint! Me voy por aquí, me voy por aquí. Yo soy más pro en el parkour. ¡Y hasta me lo paso de una! ¡Ándalo! Bueno, también quiero decirles que por primera vez mi papá... ...aparecen mis videos. Y gracias a él, yo soy youtuber. Gracias a él. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hup! 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 ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Salta por... ¡Salta por esta extraña espinaca! ¿Cómo se llama el mapa este? Se llama Megafunobi, que les voy a dejar el link de la descripción por si ustedes quieren jugarlo. ¡Oh, qué! ¡Qué malo eres, papi! Se estaba perdiendo todo el tiempo. ¡Despacito! ¡Despacito, despacito! Ahora veamos cómo... ¡Despacito, despacito, despacito! ¡No! ¡Es das! ¡Despacito! ¡Vamos, vamos, que tú puedes! ¡Vamos, que tú puedes! ¿Qué sos? ¿Te ayudo, papi? ¡No, no, no, no! ¡Sí, tengo que poder! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Además, esto es un simulador de burlas. Que justo tengo la herida. También vamos a jugar a otro juego, ¿verdad, papi? Justo tengo la herida. Vamos, veamos qué podemos hacer primero aquí, pues. Tenemos que pasarlo... ¡Mira! Ahí está el final de todo eso. Ya, 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 tranquilito. ¡Despacito, despacito! ¡Ay, te la pásatelo! ¡Tranquilo! ¡Buuu! ¡Ay, me estás dando tan nerviosa! ¡Ay, mira! ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy como una flecha! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No hay nadie mejor que yo! ¡Qué dijiste! ¡Mira, pero tú no me asustas! ¡Ya te ayudo a pasarlo, papá! ¡Ay, no, no! ¡Si te va a hacer difícil! ¡Me ayudas tú! ¡Me siento un debilucho! ¡Ya, puh! ¡Ensita! ¡Mucha! ¡No me apures, pues! ¡Ay! ¡Mi suscriptores se van a aburrir! ¡Mi esquinta ebria, mira! ¡Mis suscriptores se van a aburrir! ¡No le hagas tan aburrido! ¡No me hagas bowling! ¡No me hagas bowling! ¡Bowling! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡A ver si todas estas cositas delgaditas! ¡Mira, puh! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Ahora voy bien! ¡Ahora voy bien! ¡Ahora lo logro! ¡Ay, sí! ¡Me quedaría justo encima! ¡Pero te ayudo, papi! ¡En serio! ¿Te puedo ayudar? ¡Ay, pero espérate, hijo! ¡Si tengo que lograrlo! ¡Tengo que lograrlo! ¡Si no lo logro! ¡Nunca seré! ¡No! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Me metieron a otro! ¡No! ¡Esperen, chicos! ¡What! ¿Dónde estás? ¡Se me metió un juego extraño! ¡Yo no sé por eso! ¡Ah! Yo sigo intentando cruzar. Van a pasar 10.000 años y no voy a llegar. ¿Cómo que 10.000 años? Yo te puedo ayudar. ¡Despacito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No que haya llegado tan lejos! ¡Pero por qué te ves! ¿Por qué se ha vuelto al otro lado? ¡No sé! ¡Ah! ¡Pio! ¡Doy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que lo logro! 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 ¿Volviste a entrar? ¡Sí, aquí estoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí, soy el más pro, el más ultra Por primera vez mi papá se pasó no bien No tienes que pisarlo rojo fijamente ¿Por qué soy tan malo? ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Ahora voy, ahora voy ¿Por qué mi papito es tan inútil? Oye Eres inútil Eres un re inútil Soy un jugador que no está tan acostumbrado a jugar estas cositas Pero mira, po Ya, ahora sí Ahora voy Ahí voy ¡Mira! ¿Qué tengo en el hombro? ¡Me salió una cosita! No sé, hijo, estoy intentando ver recién estos caminos aquí ¡Ah, es una mascota! ¡Mirate los hombros! ¡Pasé! ¡Mira lo que tengo en el hombro! ¡Uy! Es un cuadradito Es una cosita con carita Un cubito con carita, un cubito con carita verde Es un cubito mareado que quiere vomitar Un cubito kawaii ¡Ah, mira aquí! ¡ hoopla! ¿Qué decías, papi? Mirastellung Mira, si hace... Moses ¡Uy! Había llegado a ir ahí y me mató ¡Ya se mata! Mira, pues sí había llegado arriba ¡Está! No hay que pisarlo, Celeste ¡Literalmente! Esto por aquí Esto por aquí ¡Uy! Este video será de puros obis Y que después vamos a pasar a un obis super troll Está difícil Sí, está difícil Vamos, que podemos Nunca nos tenemos por vencidos Bueno, yo sí, porque Si me afome yo ¡No! En sobritos que mandé Están cortitos, miren Pero, ¿tienes que hacer una actualización algún día? ¡Llegué arriba! ¡¿Qué?! ¡¿Pero cómo?! Aquí te miro, aquí te miro ¿Pero cómo? Y puedo bailar Tienes que hacer Soy mejor, soy el mejor ¡Apúrate, apúrate! Oye, pero es que tú... Yo salte rapidito nomás para acá Salte, 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 salte Hasta que llegué arriba acá Salte, 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 salte Ya, pues, dale, para arriba, para arriba, para arriba, pues Salta, 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 salta Repito nomás Así lo hice yo Hasta que llegué arriba ¡Ay, chicos! Esto es súper difícil Vamos, vamos Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo Salta, salta, salta Si quieres, te ayudo Dale, pues Salta, 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 salta Así, rapito, rapito, rapito Antes de llegar arriba ¡No! Yo te espero aquí todo el día Puedo estar sentado Puedo poner un refresco Puedo mirar el abismo De la desolación Te espero, te espero Vamos, vamos Salta, salta, salta Eso, ¿viste? ¿Viste cómo va avanzando más? Sí, salta, salta, salta ¡No puedo! A lo mejor te harías lo que es muy grande ¿No te tirís para allá? ¿Puedo ver si tienes que tirarte para acá? ¡Ay, no puedo, papi! Vamos, vamos, vamos Que tus suscriptores vean ¿Qué puedes, viste? Avanzaste Cabe más cerca ¡Ay! ¡Para deje y se veíste, para deje y se veíste! ¡Vamos, vamos, 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 hija! ¡No se puede! ¡Hijo! ¿Te ayudo? No me puedes ayudar, esto es súper difícil Ya, entonces hazlo con calma ahora Si ya no puedes rapidito, hazlo con calma Pisa y frena Salta y frena Salta y frena Salta y frena ¿Viste? Vamos, 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 sigue avanzando Salta y frena Salta y frena, salta y frena, salta y frena Tienes que cortar el salto y hacia adelante Un poquito Un poquito No Vamos, vamos Ay, no, 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 no Si quieres, yo avanzo, más adelante te espero allá en la punta donde se acaba todo esto, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, pues te espero, apúrate ¿Qué decís? Si mis suscriptores se suscriben y van a estar aquí ¡Vale nomás, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! Yo te espero aquí Te estoy dando ánimo, mira ¡Eh, dale, dale! No se puede, papi No se puede ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¡No! ¡Se puede! Así que, oye, dale, 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 dale Ya voy a ir del server ¡Vale, dale, dale! Cuatro muertes más y me voy De aquí Ya cuatro muertes más y... Nos vamos Una Una Dos Tres Y... Se acabó el video ¡Adiós, amigos! ¡Un saludo a todos! ¡Adiós! ¡No! ¿Ah, no? ¡No! ¡Vamos a jugar a otro! ¡Pucha! ¿Pero y cómo yo voy a tener que salir también? Sí, porque ese está difícil Nunca jugamos ese nunca más Esto es para los que tienen las patitas chicas Ya, salir Ya, vuelve a monchar entonces ¡Vamos a un Ovi Supertroll! ¡Mega Easy Ovi! No, otro Otro, ya El que estoy jugando yo ¡Mega Fun Ovi 2! ¡Vete a mi perfil! Ya, vamos ahí, vamos ahí Ok Bueno Sí, pues, sí, pues Bueno, ¿qué es esto? Chicos, este es un Ovi Troll Y que tenemos que pasar por diferentes pruebas No se puede Sí, es súper difícil Es que es un Ovi Troll Tienes que tener paciencia para... También este mapa te lo voy a dejar en la descripción ¿Tiene música? Sí Ah, entonces No poco música Yo no sabía que no tenía música Ya Eh, ¿dónde estás? Estoy en el nivel 52 Uy, yo estoy en el nivel... ¡Oto, vos no estás conmigo! ¿Y dónde estoy? ¿Dónde? ¡Oto! ¡Estoy ahí mismo! Espérame, déjame salir otra vez Métete en mi perfil, puu Sí, pero si me metí ahí Que ahí mismo donde tú no podías ir a subir, pues Ya, ahí viste En chat Ahí, chicos A ver 2125 ¡Pero qué! ¡Sí es el mismo! ¡Pero sí! ¡Todo, güey! Mira Desalgo del juego Salí Busco tu perfil Ahí está tu perfil ¿Verdad? Tienes que actualizar Así Ah, pero no me dijiste eso, vos ¿Viste? ¿Viste que tú das las indicaciones al revés? Me da igual, pu Me da igual ¡Ya! Ahora sí, pi, 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 pi Uy, ¿por qué soy así? Te dieron dos medallas Soy sumamente feo Y sonriente ¿Y dónde estás tú? Estoy en el nivel 52 Uy, ché, pero ¿cómo sabes cuál es el nivel 52 aquí? Porque yo lo veo en el chat ¿Y dónde estoy yo? ¿Para dónde es? No sé Ya, para allá Nos vamos Color Mi Grin Ya empezamos mal Tienes que ir por lo rojo Tienes que ir por lo rojo Tienes que ir por lo rojo Oye, pero espérame, ¿dónde estás? Estoy en el nivel 52, ya te dije Ya, pero yo, ¿con qué nivel voy? Estoy en el nivel 2 No, ché ¿Cómo voy a estar 50 niveles para llegar ante ti? ¿Tienes que estar como dos horas o un trillón de horas aquí? No, te voy a alcanzar nunca Este video va a ser un desastre No ¿Qué dices? Sí, porque Yo tengo que llegar ante ti Y no puedo Mira Chicos, los videos con mi papá es un desastre Uy, es un verdadero desastre A ver Tienes que ir por lo rojo Sí, sé, pero que me caigo Mira cómo se río El mono te tiene la pata muy corta Ahí pasé Mira, me caí más encima Justo cuando llegué Mira esa sonrisa Esa sonrisa lo dice todo Sí, claro Mira, pero si salta para el otro lado Pase Déjale Color mi green Ya, y aquí no hay nada ¿Cómo llego ya? Pero hay un mini truquito Ahí Ah, es un truco que nunca me entiendes Es un Mira Eso te mata Tienes que ir por lo invisible Por lo que te... ¿Cómo es eso? Me lo voy por lo invisible Es que esto es un avitrol Aquí por lo negro O por lo rojo Lo negro me mató Lo rojo no me mató Lo rojo no te mata Fernando, pero tú ¿Dónde estás? Yo te dije que estuve En el nivel 52 Bueno, yo no me voy a esperar ¿Por qué no me van a buscar el taxi? No hay taxi Hay carros de helado En vez de taxi aquí Debería mandarme un Uber ¿Por qué mi papá tan loser? ¿Por qué mi papá tan loser? El destino quiere que yo muera Y vas a morir Mi papi es un perdedor Un re, pero un re perdedor ¡Jajajaja! Recién voy en el 3 ¡Eco hombre, qué vergüenza! Ya van a ser tus suscriptores ¿Qué eres? ¡Vámonos, vámonos! Yep Y si fuera con vida ya llegaría Como se encuentran en vida Ya, shh, tranquilito, tranquilito Va para allá Mira si muero Fernando, ¿dónde estás tú? Te dije que estoy en el nivel 52 Mándame a un helicóptero Color green Si la polera tendría que ponerse de color verde ¡Ah! Mira allí al final ¿Con qué conversas ahí? ¿Con nadie? Con mis suscriptores Uy, para ayudar a mí mejor Bueno, que está Mándame a un caballo, mándame Mira Ya estamos dejando el desastre aquí Es que tiene las patas muy grandes, hombre ¡Umbli! ¡Umbli! Está yendo al revés ¿Cómo? ¿Vienen para acá? ¿Y por qué vienen para acá? Pero si para allá no hay nada ¡Sí! ¡Es para allá adelante! ¡Ay! ¡Esto está todo el rato ahí! ¿Y por qué me...? ¡Mira! ¡Me caigo! ¡Ja! ¡Vas a un loser! ¡Loser! 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 ¡Ya, caiga ya, mira! ¡Ahí mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! Tengo que esperar 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale like y mi papá se pasa al lobby! ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y suscríbete! ¡Ya me pasa todo al lobby completo! ¡Por favor! ¡Mira! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, pero qué troll! ¡Qué troll! ¡Es todo mil puertas aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo va a ser! ¡Pero morí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Es que... ¡Wow! ¡No, esto es... esto es... un trollazo! ¡Ahora se aporta! ¡Wow! ¡What! ¡Hay una pared invisible ahí! ¡Gracias, pared! ¿Pero dónde tengo que ir aquí? ¡What! ¡What! ¡No puedo hacer! ¡Qué rayos! ¡Ah, por arriba! ¡Tenés que ir por arriba! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Vieron eso? ¡Chicos! ¿Algo extraño ocurrió? ¡What! A ver, esto... No sé qué hay que hacer aquí... ¡What! 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 ¿Esto qué hay que hacer aquí? ¡Recién vas en el nivel 3! ¡Digo, 100! ¡Digo, 10! ¡Te falta el 40 para alcanzar! ¿Cómo lo subiste? ¡Ah! ¡Ay, chicos! Esto es difícil para mi papi Porque se pica... ¡Ay, chicos! ¡Ah! ¡No sé cómo se pasa esto! ¡What! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Chicos! ¡Y acá atrás están las escaleras! ¡Qué troll es esto! ¡Y te mata! ¡Y te mata! ¡Esto es súper troll! ¡Mira, papá! ¡What! ¿Por dónde es? Mira, yo voy en el número 10 No me molestes Intento llegar al número 11 Pero aquí no se puede ¡Ay, pero si! Esto es muy troll Esto es súper troll ¡Totototototr! ¡Qué diablos, señorita! ¡Ay, mi amor! Hoy chicos, esto es súper complicado No, por lo negro no es Lag, está dando lag chicos Me está dando mucho lag ¿Por qué está dando lag papi en mí? Ay, me está dando lag A mí sí, a mí sí me está dando lag ¿Qué se ocurre? Ay, crucé Pese No, hay que hacer algo Hay que hacer algo Fernando, tu video es un desastre ¿Por qué? Porque es un desastre Es un desastre porque no puedo avanzar Da igual, es un video sin ti Estoy en el nivel 10 Se supone que yo tenía que salir en el videíto Y lo estoy saliendo en el videíto Pero da igual, vas a salir igual, la voz Ah, claro Mira Eres un hediondo ¿Por qué saltas sin parar? Tienes que hacer esto Y se te va, el efecto troll ¿Qué se está? Voy a saltar aquí No, no se puede Hay que hacer algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy por los laditos así También se puede escalar por los laditos También este mapa les voy a dejar en la descripción Para que se cabrían igual que mi papi Tienes que saltar para los laditos Te ayudo Ahora sí Mi papá se ha picado Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Eso! ¡Sí! ¡Hijo! ¡Uy! Se está desabriendo ¡Avanza! ¡Corre rápido! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡A ver! Esta pelota ¡Mira! ¡Oh! ¡Se ruedan las pelotas! ¡Me ruedan las pelotas! ¡Estás caído! Ah, pero puedo pasar por abajo Ah, ¿no? Me voy ¡Pero puedo hacer nada aquí! ¡Ya! ¡Chicos! Este es un mapa súper extraño ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Saltamos a poco! ¡Qué! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay! ¡Ah! ¡Chicos! ¡No me digas que se puede ir por atrás! ¿Por atrás? ¿Se puede ir? ¿Se puede ir por atrás? ¡Claro que sí! ¡Lo que tenía que faltar! ¡El truco troll! ¿Dónde? ¿Y el más fácil? ¡Invisible! ¡Invisible! ¡Siento que voy a caer! ¡Siento que morí! ¡Y moriste! ¡Ah! ¡Derechito! 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 ¡Papá! ¡What! ¡¿Qué? ¡Papá! 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 esta super es que si este obvio esta loco de la mente ay pero que troll mira papi hay bloques invisibles ay me caigo mira viste aquí abajo hay un truco y también acá abajo igual tenemos que ver hacia aquí ay pero que fácil algo te mata al final ah es una rayita es una rayita ok chao mami te amo ok pero no es caso de llegar pues llega what que es esto hay algo oh esto lo pero que me estas contando no se puede ya apareció aquí que dice que dice aquí dice un mensaje ah pero que fácil es esto solamente hay que saltar nada aquí no puedo saltar me muero mira tienes que si se que lo debo hacer pero mira si se saltan no llego no llego mira tienes que verlo de allá no llego mira hay cosas hay cosas mira pone tu cámara así así y ahí verás pero mira alejala un poco más alejala más y ahí verás algo extraño esto viene para acá lo ves que es troll es super troll hay algún lado secreto dice aquí tape in chat level up a ver level up level up level up me caché el truco level up caché el truco caché el truco me querían engañar me querían engañarme me querían engañarme level up y ahora level up ok no pasa nada a ver voy a hacer level up no pasa nada solamente hay que what chicos esto está super troll por aquí no es por aquí tampoco es ya a ver level up level up level up level up no se puede ok debería haber alguna lógica por la que tenemos que saltar la vida no tiene lógica aquí ¿qué pasó para allá? a ver tengo que escribir level up ay tenía vale vale chicos yo ya entendí tienes que escribir esto en el chat tienes que escribir level up en el chat y con la i está ahí la pueden ver ¿no? y ahí pasan o sea ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué es eso? guata ¿qué es eso? chicos ¿ustedes lo ven? es algo negro pues yo que estoy perdido acá es que son bloques invisibles ¿qué dice aquí? dos mil years later dos mil años después ay qué tal qué tal qué largo ¿no? uy hay prueba no me digas que tengo que ir por acá esto es súper difícil y lo ves mi momento ha llegado ok es por aquí es por aquí porque yo vi que hay bloques invisibles lógica no hay nada así va a ser lo más difícil del mundo más gracias por el mensaje amiguito ahora podemos ir por aquí subimos aquí y estar aquí ¿vale? súper easy así no los escaleras matan aquí hay una pareja invisible que no choco con nada que choco y no me dejan tienes que ir mira yo te ayudo papi no por acá no hay camino loser loser no importa son un loser no importa pero no me arranco de los mapas yo me quedo en el mapa hasta morir chicos esto es súper extraño hay que mirar por alguna parte what algo negro aquí what chicos chicos tenemos que apretar esto varias veces aquí oh vale yo ya no entiendo nada no tenemos que esperar el segundo skip stage free 45 44 43 42 el dance se me va a caer el poco pelo que me queda te voy a ayudar ya podame el chino pero dime lo que tengo que hacer poquito no dímelo dímelo explíquemelo no es necesario que esto tienes que hacer esto mira ya estás adelante hay eso trampa ¿dónde te tocaste? tienes que tienes que o sea que a los 62 a los 6 minutos me va a dar otro si mire que troll en que 1879 es 2 si es 2 estoy más adelante ¿qué? there is at in the in the teleport find it que extraño ¿no? no hay pared invisible también aquí hay pared invisible por aquí no no se puede no se puede find it a ver tenemos que escribirlo find it find it enviar find it no no se puede hay que hacer algo troll 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 rabbits se puede hacer algo se puede hacer algo chicos estrategia no ay Tenemos que cruzar por aquí ¿Hay algún secreto? ¿Hay algún secreto oculto? ¿Por qué? No, nada Esa parte clara Sospecha algo, ¿eh? Esa parte clara ¿Qué? No se puede No me digas que es Esto es muy complicado A ver, tengo que escribir Te iris a Iden Teleporter Find it Find it Find it Teleporter Oh, siento que muero tanto Sientes que muero tanto Tienes que hacer así No El checkpoint ¡Hacker! ¡Eres un hacker! ¡Eres un hacker! ¡Es un hacker, mi papi, chicos! Ay Teleporter No me digas que tenemos que esperar Tres minutos para que nos den El Coso para los Keep stage free Oye, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ir por ahí, por ahí, por ahí En lo negro, en lo negro Tienes que ir para allá, para allá, para allá, para allá Hasta llegar allá Ahí Allí hay una trampa Sí, hay una trampa, pero ¿Otra vez? ¿Por qué tengo que volver acá? ¿Qué? Buxa, mi papi ¿Qué tengo que hacer? ¿Apretar al loco? ¿Nada? Color Mi Mi Oye, pero si no funcionaba Pasan al nivel 20 Y si le ponemos un 20 más Pan Jump Dice ¿Dónde? Abajo, aquí Bien al nivel 67 Si, en realidad Esto es un Retro Lobby Uy, chicos Hay que hacer algo Hay que hacer algo Chicos, ya se me ocurrió una idea Hay que hacer trampa ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Chicos? ¿No hay que hacer algo? ¿Pero what? ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Esto es súper extraño Súper extraño No entiendo nada Esto es muy muy pesado Hay que hacer algo Hay que hacer algo No se puede, chicos Parece que ya está al final, chicos Hay que ir Ir ¿Qué? Ya No se puede hacer Ay Hay que Yo, yo, yo Ya ¿Qué? ¡Hard! ¡Fuerte! ¡Hard! Ahora tengo que escribir, ¡Hard! ¡Ay, no avanzo, no avanzo! No avanzas porque eres NUF, un re-NUF Sí Bueno, no tan NUF Bueno, aunque sí, un poquito Yo más, porque... ¡Yo no puedo pasarme estos hobbies! ¡Tan difíciles! Aquí, aquí, aquí ¡Aquí me dan speed! Vale, vale, aquí me dan speed ¡Aaah! ¿Y esto? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Pase! ¡No! ¡Uy! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Al son de gran desfuego! A ver! ¡Me puedo transformar el zombie! ¡Sí! ¡Me puedo transformar el zombie! ¡Sí! ¡Me puedo transformar el zombie! Para destruir zombies pudridos Ya, entre Ahí voy ¿Es un boss? Hay un boss Megatalk y el boss ¿Y dónde disparaste? Un rayo Voy rápido ¿Qué suelta esa onda? ¿Pero what? Disparenle a ese zombie Es un mega zombie Espero que voy a acercar a la primera persona No, zombie Ni te atrevas, ni zombie Estamos practicando ya recién A jugar a este zombie Voy a ir por la ventanita matando a zombie Muy relajado ¿Cuánto dinero tienes? No sé Tráelo para acá, mira Tráelo, zombie para acá Aquí los dos Yo tengo 13 No, está bajando la vida Ayúdame Tráelo para acá, pues Tráelo, zombie para acá Hola papi, aquí estás Estoy en tu zombie para acá Yo tráelo para acá No, me queman Pero vente para acá, pues A la hora de matar zombies es súper complicado Oye, un pelotocino me está disparando Está a punto de morir el zombie ¿Es de grande verde o no? Sí De un boss Ay, vamos Suscríbete si quieres que venzamos a este zombie Y dale like si quieres que no ¡Me morí! Lo maté Lo maté Lo maté, soy seco Bueno chicos Creo que por aquí va terminando el video Papi, ven a despedir el video Adiós amigos, adiós amigos Gracias por la paciencia Y por no saber jugar yo Para entender mejor para otro video Para otra vuelta, gracias Para otra vuelta, pero Saludo a todas las personas que se suscriben por con mi hijo Sí Ven en su apoyo Denle like Que a él le gusta esto Es una entretención Ojalá todos los niños tuvieran un canal para entretenerse Y ojalá que se suscriban al mío Muere, 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 muere Maldito, muere, maldito ¡Se meten! ¡Aaah! ¡Un zombie me mató! ¡Aaah! Bueno chicos Ven aquí papi Bueno, despidámonos del video Adiós, adiós, adiós Dije ya hace rato, adiós Espera, espera No hagamos fusión entre Diondo y... Fusión Fusión Ya ¡Chao! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse y activen la campanita! ¡Sí! ¡Chao! Terminó este... Adiós, adiós, adiós Terminó este suculento y gracioso video ¡Aaah!